Ya saben que no soy bueno con los teléfonos, pero quiero decirle a todos mis amigos de Nexus Geek Zone que este es el dojo más rudo del mundo. El miedo no existe en este dojo, ¿es cierto? El conteo final para el estreno de la temporada 4 de Cobra Kai ya ha iniciado. Estamos a menos de 30 días para el gran estreno, pero muchos se quedan con la duda ¿cuándo se estrenará el tráiler final de esta temporada? Y bueno, el día de hoy, la serie de Cobra Kai, así como sus productores como John Horwitz han publicado una imagen que nos han puesto a dudar, porque nos han puesto algunas fechas que nos ponen a pensar de qué se trata. Así que bueno, quédate para averiguar de qué se trata. Estás entrando a la Nexus Geek Zone. El día de hoy, en todas sus cuentas oficiales de Cobra Kai, tanto los productores como John Horwitz han publicado esta imagen que verás a continuación, en la cual nos muestran unas fechas que, pues bueno, nos ponen a pensar de qué se tratará. Ok, aquí es el póster del All Valley, que es el 51 aniversario, que nos ponen las fechas del 9 de diciembre, 13 de diciembre, 15 de diciembre y 31 de diciembre. Que bueno, como les digo, a ver, el 9 de diciembre dice que empiezan los entrenamientos. Ok, el 13 de diciembre el registro está abierto, o sea que pues bueno, ya se pueden inscribir los competidores. El 15 de diciembre es el día de la foto en equipo y el 31 de diciembre el torneo inicia. Pues bueno, aquí lo interesante son estas cuatro fechas, que por lo que dan a entender, tal vez, y pues aquí se pueden estar confirmando la fecha de estreno del tráiler de, ahora sí, de la temporada 4, que sea el 9 de diciembre, donde dice los entrenamientos inician. Tal vez ya podamos ver un tráiler más de lleno a lo que es el All Valley, y es por eso que nos muestran como inicio de entrenamientos el 9 de diciembre. Como para ir calentando motores para la temporada 4, en el cual, como les repito, pueden estarnos mostrando el tráiler de la temporada 4, pero con escenas del All Valley. Bueno, en diciembre 13 dice que están abiertas, está abierto el registro. Y pues aquí nos pueden mostrar otro pequeño teaser, así como lo venía manejado en la temporada 3, que ponen segmentos de algunas escenas y pues nada más, uno o dos minutos y ya. Es posible que sea eso. En diciembre 15 dice la foto de equipo, tal vez aquí ya nos muestran los equipos que van a estar. Tal vez Cobra Kai, Miyagi-Do y Colmillo de Águila nos muestran alguna foto del equipo completo, de cómo van a competir en el torneo. Eso sería una buena idea, ¿no? Para causar más hype, ¿no? Ah, estos van a estar ahí, ¿cómo por qué van a estar ahí? Ok, pues hay que ver la serie, ¿no? Y pues el último es el 31 de diciembre, que dice el torneo inicia. O sea, que la serie con su temporada 4 va a dar inicio. En Netflix el 31 de diciembre a las 2 de la mañana. Así que pues simplemente siento que eso puede ser el significado de estas fechas. Porque en sí no tendrían sentido de otra manera. A menos de que nos estén mostrando algunos segmentos, como les digo, teasers. Pero así como se los vengo mostrando, me suena lo más lógico que pueden estar haciendo. Y eso es lo que van a estar haciendo en estas fechas. Para causar más hype, ahora sí, a nosotros los espectadores sobre la temporada 4 de Cobra Kai. Porque ahora sí, he visto muchos comentarios en Twitter y muchos lo asemejan a una buena temporada como la película de Endgame, ¿no? Que están muy, muy metidos con esta serie. Así que pues bueno, ¿qué nos queda más que esperar? Esta gran, gran temporada. Así que bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca de esta temporada? ¿Crees que sea grandiosa? ¿O más que grandiosa? ¿Qué opinas de estas fechas? ¿Cuándo crees que se estrene el tráiler? ¿Qué crees que significa en las otras fechas? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios. Ahora sí, los cobra saludos a los miembros del canal son para... El cara de Tony, Sensei Films Oficial, Jungles YouTube, Lau Cáceres, Oscar Gabriel Rodríguez, Geek y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Les recuerdo que si quieren ser miembros del canal, aquí abajito en la descripción, les dejo un enlace para que puedan serlo. Además de que junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este grandioso canal. Ahora sí, los saludos a los 10 primeros comentarios son para... Muchas gracias a todos ustedes por ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal.